Bueno, buenos días a todos en Sudamérica. Es un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio para poder compartir con ustedes un poco de las nuevas guías de la cuantificación tanto del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y ambas aurículas que ha sido recientemente publicado en el Journal del American Society de Ecocardiography. En este slide tenemos un poco descrito cuáles son los objetivos del día, pero el principal es el hecho de poder definir las nuevas guías de cuantificación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Bueno, en el año 2005 fue cuando se escribieron estas guías por última vez, o sea que son aproximadamente 10 años, y quisiera un poco hacer el argumento de por qué estas guías son tan importantes para que nosotros podamos a través del mundo leer un ecocardiograma en una forma uniforme. Lo primero que yo les diría es que las guías anteriores fueron citadas 5.500 veces, lo cual es un número récord cuando uno piensa que un artículo que es muy popular tiene generalmente una, tiene aproximadamente 100, es citado aproximadamente 100 veces. Este es el artículo que ha sido citado más veces por año en los últimos 10 años en el Journal del American Society of Ecocardiography. y como hemos visto acá, estas guías han sido traducidas a varios idiomas. Acá hay un ejemplo de la primera página de la guía traducida al chino, al francés y al español. Y lo mismo ha pasado con estos posters que han sido traducidos tanto al portugués como al chino y a otros idiomas, lo cual hace que realmente tengan una diseminación muy importante. Ahora, ¿por qué hay una necesidad de renovar estas guías? Bueno, es muy importante pensar que en estos últimos 10 años hemos visto dos grandes advenimientos en la ecocardiografía. La primera es el ecocardiograma, tridimensional, que ha aportado en forma tremenda a la cuantificación de los volúmenes. Y la segunda gran situación nueva es el strain imaging, que también ha realmente modificado la forma en que nosotros hacemos la ecocardiografía. Una de las cosas que yo estoy bastante orgulloso es el hecho de que en las últimas guías, muchos de los valores normales se habían adquirido simplemente llamando por teléfono a los directores de varios laboratorios de ecocardiografía y obteniendo información acerca de cuál dato, de cuáles eran los datos normales. En estas guías, todos los datos son nuevos y han sido obtenidos a través de 10 databases que han sido bases de datos que han sido obtenidas tanto de Europa como de los Estados Unidos. Y es de explicar un poquito más sobre ello. Estas nuevas guías, a su vez, tienen un poco la ventaja que tratan de eliminar las diferencias que existían entre las guías previas para poder mandar un mensaje muy uniforme. Esta es la portada de las nuevas guías publicadas en enero de este año en el Jace. Como ustedes ven, hay un sinfín de autores tanto europeos como americanos y esto ha sido realmente una excelente colaboración entre los dos grupos. Quisiera poder hacer especial atención al doctor Badano, que ha sido el co-chair de estos artículos y mi colaborador, el doctor Moravi, sin cual y sin su ayuda hubiera sido muy difícil de poder poner todas estas guías y completarlas. Una de las grandes diferencias entre las guías anteriores y las guías actuales es el hecho de que en estas guías actuales no hemos dado valores que separan una alteración mínima de una moderada de una severa. Y de esto hubo una gran discusión en el grupo que escribía y obviamente hay problemas estadísticos importantes. Cuando uno quiere establecer estos límites de anormalidad, se pueden hacer a través de varios diferentes tipos de métodos. Puede ser a través de la desviación estándar o de los... La desviación estándar tiene un problema que los parámetros de ECO no están distribuidos en forma normal, sino en forma asimétrica, lo cual no nos permite utilizar tan deviation para obtener los diferentes tipos de cutoff values. Se podría hacer a través de los valores de percentilo, del 95% de percentilo, pero eso tiene sus problemas. El problema principal es que no existen en la literatura valores que han sido obtenidos de esta manera. Podemos obtener cutoff values que son definidos de acuerdo al pronóstico de una enfermedad, pero el pronóstico varía para un mismo parámetro de acuerdo a cuál sea la enfermedad. Y después, por ejemplo, tenemos cutoff que son evaluados debido a la experiencia de los usadores, por los cuales en esta guía únicamente damos valores de partición, de severidad, para la fracción de sección, para el tamaño de la aurícula izquierda y el tamaño de la masa ventricular. Los valores normales en estas guías han sido obtenidos luego de poner en conjunción siete bases de bases de datos, lo cual hace que por lo general para cada parámetro teníamos aproximadamente tres mil pacientes. Ninguno de las bases de datos utilizaban, utilizaron contraste. Tenemos información acerca de la edad, el sexo, la etnicidad, la altura, el peso. Ninguno de estos pacientes tenían diabetes y todos estos pacientes tenían valores normales de lípidos, incluyendo el colesterol, el LDL y los triglicéridos. Decide comenzar ahora con la evaluación del ventrículo izquierdo y lo primero que les diría que en estas guías, a pesar de que gente con mucha experiencia es buena en hacer un valoramiento de la función ventricular solo mirando a un ecocardiograma. Esta definición cualitativa no es recomendable en estas guías porque los escritorios de la guía piensan que este valoramiento es subjetivo, es muy dependiente de la experiencia de la experiencia de la persona que lee, hay una falta de estandarización y hay grandes inter y, digamos, hay un gran inter y inter-observer variabilidad en las lecturas hechas en forma cualitativa. Para hacer las definiciones líneas lineares del tamaño de un ventrículo, ya no se está proponiendo la utilización del M-MOD, sino se está proponiendo que se haga a través del eje paraesternar largo, en un eje obteniendo en forma trastorácica, en la cual las mediciones del grosor del séptomo intraventricular y de la pared posterior y tanto como aquel de la dimensión del ventrículo se hagan en diastole y en sístole y se tienen que hacer en forma perpendicular al eje largo del ventrículo izquierdo. En estas tablas, en estas guías, los valores normales que se proponen están puestos en estos tipos de gráficos, en los cuales obtenemos en un axis el end-systolic dimension y acá el body surface area y están divididos acorde de los sexos. Acá, entonces acá con esto se obtienen los valores normales y esta es la forma en la cual se propone demostrar todos los valores normales. Y esto es uno de los parámetros en los cuales estamos dando valores de partición, como ustedes lo pueden ver, están divididos acorde a la masa corporal en el diámetro endiastólico y vienen sistólico de acuerdo a los diferentes tipos de sexos y los valores de partición. Cuando uno piensa de cómo se obtienen los volúmenes ventriculares, una de las, por mucho tiempo, utilizamos la fórmula de la fórmula de Tachos o la fórmula de Quiñones para hacer la calculación de volúmenes ventriculares a través de las mediciones lineares. Esto no está ya recomendado porque el cálculo de volúmenes de esta manera no es inaccurate, no tiene mucha precisión porque están dependiendo totalmente de que una medición lineal y el ventrículo tenga un determinado tipo de morfología, como por ejemplo un ellipsoid prolate. Bueno, en los métodos que están, digamos, con los cuales hablamos en estas guías y los métodos propuestos son el método biplano de sumación de discos. Este es el método que hemos utilizado en muchos laboratorios por años. Esta medición tiene la gran ventaja que hace una corrección por la distorsión de la morfología, es menos dependiente de la geometría del ventrículo izquierdo. Y la otra, digamos, lo que hay que tener muy en cuenta es de tratar de obviar cuando se hace pore shortening de la región del apex ventricular. Después tenemos el método de area length, que tiene la ventaja únicamente en esos pacientes en los cuales el apex y el apex lateral no podemos ver al borde endocárdico, porque acá lo único para medir el eje largo solo hace falta un punto. No hace falta mencionar que obviamente el trazado se hace en la interfase del miocardio trabecular y el miocardio compactado. Y tampoco hace falta mencionar que los volúmenes obtenidos de esta manera son generalmente menores que los volúmenes menores que los volúmenes obtenidos en el mismo paciente utilizando cardiac MRI. Acá tenemos el mismo tipo de propuesta con el mismo tipo de gráficos en los cuales vemos que los volúmenes en diastólicos y en sistólicos se corrigen a través de la masa corporal y nuevamente están separados de acuerdo a aquellos que se obtienen de acuerdo a los diferentes tipos de sexo. En los volúmenes obviamente nuevamente presentamos nuevos valores que están separados de acuerdo a los valores normales, aquellos volúmenes que están levemente agrandados, moderadamente y severamente agrandados, que son importantes para nuestro tipo de práctica. Con respecto a los volúmenes, es la primera vez ahora que en las guías se promueven volúmenes normales obtenidos por el eco tridimensional y vemos la propuesta de los valores normales, tanto los volúmenes al fin de diástole, al fin de diástole, de acuerdo a los diferentes tipos de sexo y esto está recomendado en que se utilice en pacientes o en laboratorios que tienen experiencia en el eco 3D y en ellos obviamente es lo que uno quisiera hacer. Es importante saber que si uno no practica no tiene experiencia, sé que es importante comenzar para poder tener experiencia, para poder obtener los volúmenes, que son aquellos que tienen más precisión y menos variabilidad y que son aquellos que cuando uno los compara con el MRI son los que tienen valores más cercanos al MRI. Con respecto a la fracción de eyección, sabemos que es un parámetro que es muy dependiente de la precarga, poscarga, de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca, no obstante, es la forma en la cual todos los médicos se comunican y acá vemos que hay diferencias entre los valores normales que son ahora propuestos. En el año 2015, la fracción de eyección, el valor normal o valor anormal es cuando es menor de 52 y acá vemos los valores de partición para una fracción de eyección leve, moderada, severamente disminuida, o sea que acá hay una pequeña caída en el año 2005, se había propuesto el año el número 55, pero ese número se obtuvo por conversaciones telefónicas. Estos valores son valores obtenidos de la data de vaso en más de 3.000 pacientes. Es interesante saber, realmente los valores normales de fracción de eyección son 63 más menos 5, o sea que si le agregamos dos de visión estándar sería 73 a 53 los valores normales y acá vemos que una vez que uno analiza esto, hay una diferencia en la fracción de eyección entre hombres y mujeres, con las mujeres teniendo un valor de eyección levemente más elevado que aquel que se encuentra en los hombres. Con respecto al longitudinal strain, hemos visto en estos últimos 10 años la utilización práctica de este parámetro que es muchas veces más sensitivo que la fracción de eyección que se ha utilizado en pacientes oncológicos, pacientes con regurgitación mitral, pacientes que tienen low flow aortic stenosis y la propuesta es que el longitudinal strain se debe obtener en el apical 4, en el apical 2 y en el long axis y que se debe hacer un promedio de la adquisición en esos tres lugares. Es importante saber que hay varios métodos para la adquisición del longitudinal strain, aquellos que miden el strain a nivel del endocardio, hay aquellos que miden el strain en la mitad del espesor del ventrículo izquierdo, la gran mayoría de los datos en la literatura utilizan este último método y a su vez los valores que se proponen a través de varias discusiones es que un global longitudinal strain que sea in the range of menos 20% es lo que se encuentra en una persona que es normal. Son menos 19, menos 18, menos 17, son todos movimientos en relación a la abnormalidad. En las guías se muestra y se describe nuevamente que hay gran variabilidad en los valores de strain en los diferentes equipos de ecocardiografía y también hay variabilidad de acuerdo al software que se utiliza, hay variabilidad depende de la edad del paciente y al load dependency, lo cual hace que si uno quiere obtener mediciones seriadas del strain, lo que se recomienda es que se utilice el mismo aparato de ecocardiografía y que se tome en cuenta que uno quiere hacer el análisis con el mismo software. Con respecto a la segmentación del ventrículo izquierdo, no hay cambios comparado con las guías posteriores. El único cambio es que cuando se hace la cuantificación cualitativa de la función segmentaria, hemos eliminado como en las guías posteriores existía un valor de 5 para valores aneurismáticos. Ahora, en estas guías se proponen que un aneurisma es simplemente un área que no es tan gruesa y lo cual se tendría que obtener el mismo valor de 4. Entonces, cuando uno hace la cuantificación, la función segmentaria es normal o hipoquinética o aquinética o disquinética y hemos eliminado al aneurisma. La perfusión de los diferentes tipos de segmentos es importante cuando se hace el análisis de la ecocardiografía de estrés, lo ha cambiado de forma significante con lo que se había propuesto aproximadamente 10 años antes. Bueno, esto es simplemente una pregunta. ¿Cuál de estas causas no es una causa que produce un agrandamiento de la aurícula izquierda? Y la respuesta adecuada sería enfermedad de la válvula tricuspidia. Con respecto a la aurícula izquierda, es importante entender, y pienso que todos entendemos, que el tamaño de la aurícula izquierda es también dependiente de una elevación crónica de la presión dentro de la aurícula. Pero una vez que uno entiende que eso significa que es una aurícula izquierda, es imposible saber cuáles son las filling pressures en ese momento si uno no utiliza el Doppler. Este es un diapositivo en la cual es interesante demostrar que podemos tener dos aurículas pacientes que tengan el mismo tamaño, pero que haya diferente presión o wedge pressure o presión en la aurícula izquierda entre estos dos pacientes. O podemos tener pacientes que tengan diferente tamaño de la aurícula izquierda, pero que tengan el mismo tipo de presión. Con respecto a lo que nosotros utilizamos durante años, que es la dimensión de la aurícula izquierda utilizando mediciones lineares obtenidas a través del M-MOD o a través de este eje para esternar largo, estos no han sido recomendados en absoluto, porque es importante entender que cuando la aurícula izquierda se agranda no lo hace en forma simétrica, sino que muchas veces puede agrandarse en forma de un cilindro. Entonces, este tamaño lineal no es significativo del tamaño de la aurícula izquierda. Es importante entender también que el eje largo del ventrículo izquierdo no coincide con el eje largo de la aurícula izquierda. Y si nosotros obtenemos un apical four-chamber view, en el cual queremos medir los volúmenes y hacemos que no haya four-shortening del ventrículo izquierdo, generalmente la aurícula izquierda va a ser demasiado pequeña. Entonces, estamos recomendando ahora que la aurícula izquierda se haga una adquisición específica para la aurícula izquierda, haciendo hincapié que queremos que la base de la aurícula izquierda sea lo más elongada posible. Y de este tamaño, miren estos dos ventrículos, los tamaños que hubiéramos obtenido si hubiéramos hecho la medición acá o una medición en una adquisición específica de la aurícula izquierda. Bueno, los volúmenes de la aurícula izquierda fueron uno de los grandes problemas que tuvimos en las guías anteriores, en los cuales los valores que se han recomendado habían sido demasiado pequeños. Y este es otro de los motivos por los cuales, hace 10 años, en el 2005, había solamente dos papers describiendo los tamaños de la aurícula izquierda y ellos habían sido adquiridos utilizando el Biplane Area Length Method. Hoy en día hay como ocho estudios nuevos, la gran mayoría utilizando el Biplane Simpsons Rule Method. Importante saber que vamos acá trazando cuidadosamente en la aurícula izquierda, eliminando la confluencia de las venas pulmonares y trazando una línea estrictamente derecha entre la conjunción de ambas válvulas mitrales y no haciendo la equivocación de hacerlo a través de los bordes de la válvula mitral. Estos serían los dos ecos bidimensionales y también tenemos la posibilidad de medir los volúmenes de la aurícula izquierda utilizando el eco tridimensional. Es importante entender que estos dos métodos no nos dan exactamente los mismos resultados. Realmente los valores obtenidos por el Biplane Simpsons son 4 ml más 4 ml más grandes que aquellos obtenidos con el Biplane Area Length Method. Por lo cual los valores que se habían propuesto anteriormente de 22 más menos 6, lo cual si le sumamos los Standard Deviation, en este caso un Standard Deviation, nos darían valores entre 16 y 28, fueron equivocados por varios motivos. Los cuales ahora obtenemos, vemos que los valores en las guías del año 2015, los valores normales de volumen de la aurícula izquierda van de 16 a 34, o sea que son bastante más grandes que los valores normales que habían sido propuestos anteriormente. y un agrandamiento severo en el volumen de la aurícula izquierda debe de exceder los 48 ml por Body Surface Area. Así que este es uno de los cambios grandes en las guías actuales. Otra de las preguntas, ¿cuál de estos métodos no es uno de los métodos que se utiliza para medición de los volúmenes de la aurícula izquierda? Y la respuesta correcta es A, un modelo elipsoide utilizando tres mediciones lineares no da un resultado con justeza. Con respecto a la medición de la masa ventricular, existen métodos lineares que han sido utilizados por muchísimo tiempo, obtenidos del M-Mode ECHO, y esto obviamente tiene, han sido utilizados en estudios de población muy importantes. Los valores normales no han cambiado comparado con las guías de hace 10 años. Con respecto a los métodos bidimensionales, tenemos el Area Length Method y el Truncated Ellipsoid Method, los cuales nos dan valores que son diferentes a los valores obtenidos con los métodos lineares. Así que estos dos métodos no son realmente intercambiables, sino que son diferentes. Pienso que las guías explican las ventajas del eco bidimensional, a pesar de que si uno está haciendo estudios de población, utilizar el eco lineal es probablemente algo que todavía se sigue recomendando. Con respecto a los métodos 3D, estos obviamente serían los métodos que proponerían más precisión, porque no son dependientes de ningún tipo de asunción geométrica del ventrículo izquierdo, no son dependientes de la morfología del ventrículo izquierdo, o la distribución de la hipertrofía, tienen más precisión comparados con el MRI que los métodos bidimensionales, y son los métodos que posiblemente produzcan una mejor discriminación en los cambios mínimos de cambios de masa en un paciente. Es importante saber que los valores normales están poco establecidos, los métodos tridimensionales son muy dependientes de la calidad de la adquisición, cooperación del paciente es necesitada, así que por ahora no tenemos valores normales recomendables del eco tridimensional. Tenemos la misma tabla que se había propuesto en las guías anteriores para poder discriminar los diferentes tipos de remodelación del ventrículo izquierdo, en los cuales vemos la hipertrofía excéntrica, la hipertrofía concéntrica, el concentric remodeling y lo que nosotros llamaríamos también la geometría normal. Bueno, quisiera ahora dedicarme un poco a otro método que ha sido bastante controvertido, que es la medición del ánulo aórtico. La medición del ánulo aórtico se ha convertido en algo muy popular desde que se ha intervenido nuevamente con el TAVR y lo más importante es saber que el ánulo aórtico se mide del inner to inner side y que se debe medir en la mitad de sístole. Una de las preguntas muy importantes es dónde y cómo se debe ubicar el plano del eco bidimensional para poder entender cómo se puede obtener una medición precisa. Este es un ejemplo de un eco tridimensional en la cual obtenemos multi-planar reconstruction, en la cual vemos que generalmente la medición que nosotros obtenemos en el eje paraesternal largo o a través del eco tridimensional en el longitudinal axis generalmente entre 100 y 130, la medición se debe obtener de la mitad de la valva derecha de la aorta a esta interfase entre la valva non-coronary y left-coronary cuff, lo cual, para saber que uno está haciendo esta medición con justicia, en el eje largo, se debe ver con mucha claridad la valva derecha, pero generalmente vemos esta pequeña estructura que nos está demostrando que estamos realmente obteniendo esta medición entre la valva izquierda y la non-coronary cuff. Y si uno hace este tipo de mediciones, por ejemplo, con el eco tridimensional, donde vamos de la válvula derecha a la interfase entre estas dos, vemos que este tipo de mediciones son muy precisas y muy comparables con el CT. parte del problema de todos esos artículos que describían la falta de precisión entre ambos métodos es porque no han obtenido los métodos, no se han medido exactamente en el mismo lugar. Y obtenemos también una medición más larga cuando hacemos una obtención medio-lateral que vamos de la mitad de la valva derecha a la mitad de la non-coronary cuff. Vemos entonces que hay un tamaño mayor del ánulo. Con respecto a las mediciones del sinusofalsalva o del sinotubular junction o de la ascending miorta, es muy importante saber que estas mediciones se hacen en el fin de diástole. Y acá las mediciones que se recomiendan son aquellas que se obtienen del leading edge to leading edge. del leading edge, o sea, de esta punta a esta punta. Mucha gente está en desacuerdo o no está totalmente contenta con esta recomendación porque cuando utilizamos el MRI o el CT, las mediciones se hacen del inner edge to inner edge, pero todos los valores de partición para hacer una intervención en una ortopatía aórtica o en marfan toman cut-off values o mediciones que en las guías se recomiendan que han todos sido obtenidos utilizando el leading edge to leading edge. Si nosotros cambiaríamos ahora, es decir, que estas mediciones se hagan del inner edge to the inner edge, esas mediciones comparadas con el leading edge to leading edge son de aproximadamente 2 a 3 milímetros más pequeñas. Y la decisión del comité fue que si hacemos un cambio de recomendación, habría que también entonces cambiar todos esos valores de partición en los cuales hacemos una intervención de la orta. Lo más importante es que todas estas mediciones se hacen al fin de diástole y utilizando la convención de leading edge to leading edge. Las mediciones del sinus of Valsalva tienen que hacerse, cambian de acuerdo a la edad, por eso proponemos estos tres gráficos en los cuales tenemos en adultos hasta 40 y más de 40 años, y estas mediciones no solo tienen en consideración la edad del paciente, pero también tienen en consideración el body surface area o la masa corporal del paciente. Bueno, ahora ya terminando un poco hablando del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es complejo porque tiene esta morfología en media luna, las paredes son finas, y por lo cuanto el ventrículo derecho es muy sensitivo a cambios en su dilatación y en su hipertrofia. Existen tres adquisiciones que han sido propuestas en las guías. El apical four chamber view, después tenemos el focus apical four chamber view, que es aquella que se obtiene moviendo el transductor en una porción más lateral hacia la axila y haciendo una torsión, haciendo un tilt del transductor. Este es el método en el cual uno quisiera obtener la base del ventrículo derecho que sea lo más grande posible y de poder ver el apex. Y después tenemos la adquisición de lo que se llama right ventricular modified, apical four chamber view, en el cual el transductor se mueve más en forma lateral y este método sirve para ver el free wall del ventrículo derecho. Y estos son un poco la propuesta, la mayoría de las mediciones se deberían hacer utilizando esa posición. Hay tres mediciones que son recomendables para el ventrículo derecho. La más importante es una medición linear en la base del ventrículo derecho y esta medición, los valores normales son de 33 más menos 4 milímetros. Después podemos medir el tracto de salida proximal del ventrículo derecho en el eje largo que se mide desde la pared anterior del ventrículo derecho hasta la conjunción del septum con la aorta o en el eje corto en el cual se va de la cara anterior del ventrículo derecho a la mitad de la aorta y después tenemos una medición del tracto de salida del ventrículo derecho que se mide a nivel de la valva pulmonar. La medición del grosor de la pared del ventrículo derecho se recomienda que se haga en el subcostal view, generalmente en el fin de diástole y generalmente uno debe elegir el lugar donde termina la valva anterior de la válvula tricuspidia, ese sería el lugar y los valores normales son de 3 milímetros. Con respecto a la medición de la función sistólica del ventrículo derecho, utilizamos todos los tipos de métodos que nos permiten evaluar la motilidad longitudinal del ventrículo derecho, todos ustedes saben de la utilización del TAPSI, en la cual hacemos con el M-Mode Eco y los valores normales ahora o valores anormales son cuando el TAPSI es menor de 17. También podemos utilizar el Pulse Tissue S-Wave Doppler, en la cual los valores normales son cuando son menos de 9.5 centímetros por segundo. Y otro método que está muy en boga ahora es la medición longitudinal del ventrículo derecho, en la cual utilizamos el Strain solamente del Free Wall, no se utilizan los datos obtenidos a través del septum interventricular. La función global del ventrículo derecho se puede medir con el TIE Index, el TIE Index se puede medir con el Doppler pulsado o con el Doppler tisular, teniendo en cuenta que depende del método que uno utiliza, los valores normales pueden ser diferentes. Cuando uno hace la medición lineal de dimensión y área, es muy importante tener en cuenta que depende de dónde uno haga el corte para optimizar el eje largo del ventrículo derecho puede variar. Por lo cual, las dimensiones lineares y mediciones del área del ventrículo derecho son bastante, que pueden variar. Es importante tener eso en cuenta. No obstante, valores normales para el área ventricular derecha, al fin de diástole y al fin de sístole, en ambos géneros han sido generadas. Existen también métodos propuestos para la medición de volúmenes del ventrículo derecho, y hay suficientemente datos en la literatura donde se pueden ahora promover los valores normales de volumen del ventrículo derecho. Y acá están, existen ahora nuevos software que permiten hacer la utilización del ventrículo derecho relativamente en forma fácil, y esto es simplemente un ejemplo de los valores normales, de los volúmenes del fin de diástole y del fin de sístole, separados de acuerdo por ambos sexos y también teniendo en cuenta la masa corporal. Existe también, esto no ha cambiado desde las guías anteriores, guías que proponen la segmentación y la perfusión de ambos, de todas las diferentes regiones del ventrículo derecho. Finalmente, en estas guías ahora se proponen también mediciones de los, de la dimensión en el eje mayor y el eje menor del ventrículo derecho, y también la medición de los volúmenes del ventrículo derecho, con la propuesta ahora de valores normales. Importante destacar que cuando nos referimos a la aurícula derecha, las mediciones se hacen únicamente en el Apical 4 Chamber View, en cambio cuando hacemos las mediciones en la aurícula izquierda, tenemos que hacer un promedio de los valores obtenidos en el Apical 4 y en el Apical 2. Estos valores del Apical 4 y Apical 2 con respecto a la aurícula izquierda, no son idénticos, porque si uno hace un corte en la mitad de la aurícula, no es un círculo, si fuera un círculo, ambas mediciones serían similares, pero no lo son. Pero no podemos obtener el mismo tipo de, de una aurícula derecha completa en el, en el 2 Chamber View. Así que todo este tipo de mediciones se hacen únicamente en el, en el Apical 4 Chamber View. Con respecto a las mediciones de la presión de la aurícula derecha, todas estas mediciones se deben hacer con el subcostal view, con el paciente relajado en la cama, y se deben hacer 1 a 2 centímetros distales a la conjunción de la aurícula derecha con la vena cava, y estas indicaciones han sido modificadas un poco, y como siempre sabemos que las mediciones son dependientes un poco del tamaño de la vena cava, a su vez con el índice de colapsibilidad. Lo cual es importante, que si uno quiere medir el tamaño de la vena cava, se tiene que hacer en, en expiración, en expiración. Uno, si uno quiere medir la colapsibilidad, entonces uno hace ese tamaño, la medición se hace durante la, bueno, ha sido un placer, poder compartir un poco de tiempo con ustedes, con estas guías nuevas, los cuales les recomiendo que lean con atención, y apliquen la parte de las guías que les viene bien, a la práctica suya de trabajo. Es importante saber, que la Sociedad Americana de Ecocardiografía, haya hecho posters, tanto del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, con sus respectivas aurículas, y a su vez decirles que aquellos que tengan iPhone, o los que tengan otro, el otro tipo de teléfono, se puede comprar, lo que se llama el iASC app, lo cual permite también que uno baje todo este tipo de guías, y las pueda aplicar de forma práctica y fácil, cuando uno hace un ecocardiograma. Bueno, les agradezco mucho vuestra atención, espero verlos muy pronto, y un gran abrazo, desde Chicago.